He tenido miedo de denunciar las cosas porque al final es un año sin competir y es una operación de cadera, pero lo que más me preocupa no es la cadera, sino es todo lo demás. Creo que estoy preparado y confío y espero que las cosas vayan bien y que me dé la oportunidad de poder disfrutar en la pista grave. Al final es mucho tiempo, con lo cual espero, lo primero, sentir otra vez esos nervios, esa ilusión, esos miedos, esas dudas. Pero de mí no esperar nada, esta es la verdad, tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido durante toda mi carrera. Al final creo que estoy en una época diferente, en una situación y en un terreno inexplorado, con lo cual uno tiene interiorizado lo que ha hecho durante toda su vida, que es exigirse el máximo y ahora mismo lo que espero realmente es ser capaz de no hacerlo, de no exigirme el máximo, de aceptar que las cosas van a ser muy difíciles al comienzo y darme el tiempo necesario y perdonarme que las cosas vayan mal al comienzo, que es una posibilidad muy grande, pero saber que puede haber un futuro no muy lejano en que las cosas puedan cambiar si mantengo la ilusión y el espíritu de trabajo y el físico me responde, sin ninguna duda. Gracias.